Que imposible ese carete Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa solo es un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Esas tardes oscuras me asustan Y no me hacen bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A lo que es miedo Que imposible Que imposible este carete De amar No existe Que te formula Para olvidarte Eres mi música Mi mejor canción Mi mejor canción Al estilo romántico De la cordillera noche La nueva generación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!